¿Qué es el calzado específico para el portero de fútbol? ¿Qué es el calzado específico para el portero? ¿Qué es el calzado específico para el portero? ¿Qué es el calzado específico para el portero? ¿Qué es el calzado específico para el calzado? ¿Qué es el calzado específico para el portero de fútbol? ¿Qué es el calzado específico para el portero? ¿Qué es el calzado específico para el portero?